Para saber cómo es la soledad Tendrás que ver que a tu lado no está Y nunca a ti te dejaba pensar En dónde estaba bien, en dónde la maldad La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ve llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que el día nunca ha de morir Nunca ha de morir Al observar cómo muere la flor Tú verás que también muere la paz Es que esa paz redimida en su voz La flor te la dará Para abrazar la igual la soledad Es un amigo que no está Es su palabra que no ve llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que el día nunca ha de morir Nunca ha de morir La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no está Es su palabra que no ve llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que el día nunca ha de morir Nunca ha de morir Sinceramente gracias por ver Sinceramente gracias a mi No Saturday Niña la un между Euro Niña la un configuration para que no tilles Amén.